y ya para ir cerrando el programa de hoy les dije que en todo este tema de la discusión de los del outsourcing y demás en el senado hubo un senador Gustavo Madero que aprovechó para hablar de la vacuna el presidente López Obrador y la critica el que quiso hacer campaña con reggaetón en tiktok la critica nada más porque mi pecho no es bodega diría el presidente López Obrador escuchen a Gustavo Madero en donde celebra que el presidente se haya vacunado pero lo critica porque lo hizo sin el cubrebocas sí chequenle que no digan y que no le cuenten el senador Gustavo Madero sonido en su dispositivo muchas gracias presidente quiero hacer mención al tema presidente del presidente de la república finalmente el día de hoy se puso la vacuna para poder dar una señal de confianza de poder impulsar entre toda la población con su liderazgo el ejemplo desde su posición y en eso es muy admirable que lo haya hecho el día de hoy quiero sin embargo presidente también señalar que lo hizo sin el uso del cubrebocas y que a mi juicio esto simplifica el acto ejemplar de un líder nacional de querer ayudar a la población a generar los criterios de lo que debemos hacer colectivamente para superar la pandemia en todo el mundo está reconocido con datos que el cubrebocas el distanciamiento son las mejores medidas junto con la vacuna para superar esta pandemia yo quisiera hacerle un exhorto por esta vía al presidente de la república para que tuviera la humildad de actuar como todos los millones de mexicanos nos piden que actuemos que usemos el cubrebocas parejo sin excepciones lo felicito por haberse puesto la vacuna aunque tarde pero no le felicito más bien hago un exhorto para que también su ejemplo nos ayude a que mucha gente de la población haga toma esta práctica como una medida para superar esta crisis esta pandemia acaba de haber un estudio donde sale que en méxico pudo haberse evitado más de 190 mil muertes precisamente si las autoridades hubieran actuado de manera diferente y menciona el estudio precisamente desde la del presidente de la república es en mi comentario presidente con mucho respeto felicitarlo por la vacuna y hacer un extrañamiento un exhorto para la utilización del cubrebocas de manera ejemplar por el presidente de la república gracias ay dios mío a dónde vamos a parar un estudio dice gustavo madero en el que dice que si el presidente hubiera actuado diferente se hubieran salvado 100 mil personas hubieran salvado 100 mil vidas estudia de quién porque si me salen con que era un estudio de por ejemplo los de julio frank y todo eso tengo muchos otros datos ampliamente cuestionado luego dice se le exige al presidente que haga lo mismo que se nos exige a todos los millones de mexicanos bueno este nosotros le exigimos muchas veces al senador que no que no golpea a las mujeres por ejemplo que no se ponga pedo sobre todo saben quién es que este tipo gustavo madero que se fue a una fiestota y en plena pandemia en plena pandemia el tipo andaba boroleando andaba boroleando cuando todavía quería ser eh intentaba ser ahí candidato gobernador de chihuahua entonces ahí andaba él de chihuahua chihuahua y andaba boroleando de quién chihuahuas es este hombre para hablar de poner ejemplos cuánta pico ironía cinismo sinvergüenzada está peor que granier bueno ahí se van no entre granier que dice ya me conocen si ya lo conocemos quiere ser alcalde ahora ya lo conocemos imagínese nada más lo que conocemos de este hombre cinco años en prisión cuánto dicen que se robó lo cincuenta mil millones cincuenta mil millones de pesos exactamente lo mismo que le habían destinado a tabasco para recuperarse después de las inundaciones de dos mil siete me dije nomás lo pidió por adela lo pidió por adela y ahora no nos hablan de poner ejemplos estos personajes yo lo veo con mucha ironía y digo dónde está la sirvegüenzada avísenme el reparto de vergüenza dónde quedó porque estos no fueron el reparto de prudencia de poner el ejemplo predican con el ejemplo no con el verbo nombre este tipo hablando de se puso la vacuna tarde pues que quería que se fuera a vacunar a eeuu que pusiera el ejemplo de primero el presidente porque soy presidente y eso va en contra de todo lo que ha dicho el presidente lópez obrador bueno si es que este hombre le hace falta tantita congruencia en su existir le hace falta tres pesitos no la neta como un montón de pesos de prudencia y congruencia neta gustavo madero hablando de hablando de poner el ejemplo cuando se andaba boroleando en plena pandemia con sus compadres neta disculpen mi indignación pero es que así no se pichis puede así no se pichis puede yo no yo no puedo con ese tipo de senadores que la neta es que están ahí en en la en la dinámica del hay que poner el ejemplo señor presidente por favor ándale como si los panistas fueran ejemplo de virtuosidad ejemplo de moralidad como si los panistas fueran ejemplo a secas y 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